La investigación ha sido tremendamente dispersa y desarticulada y ahora van a ver inclusive cómo dentro de un centro de investigación como CorpoICA, pues el tema es muy claro, pues cómo será entre centros de investigación y sobre todo en un país con esta diversidad digamos regional tan impresionante. Yo soy bastante crítico y pensamos que hay una causa importante, es que la estructura del financiamiento de la ciencia y la tecnología en Colombia no ha promovido la cooperación ni de corto ni de largo plazo. Y nuestros investigadores dentro de CorpoICA y pues qué decir, de los que están afuera, se han terminado viendo más como competidores por unos recursos escasos que como aquellos que tienen unos atributos, unas capacidades que tienen que ver cómo las complementan con las del vecino para lograr generar impacto de una manera importante. Esto ha llevado a una enorme duplicidad de esfuerzos, hay bastantes entidades en Colombia que hacen caracterización molecular en mora y ninguna sabemos lo que está haciendo la otra y todos vienen a Colciencia, al Ministerio de Agricultura y no hay realmente una coherencia en ese sistema. Escasas entonces alianzas y consorcios funcionales de largo plazo, nos hemos metido hacia adentro en las instituciones, entonces adolecemos de algo que llamamos endogamia del conocimiento y esa endogamia obviamente pues no sólo entre nuestro sistema nacional, sino en las conexiones absolutamente requeridas no sólo con SIDAD, con PERDIU, etcétera, sino con todos aquellos que en lo sectorial y en otras disciplinas del conocimiento pues generan avances que serían aplicables por nuestro sector agropecuario. Y esto en parte, digamos, es causado porque no contamos con un sistema en donde sepamos quién está haciendo qué, que nos permita dialogar, que nos permita interactuar de una manera clara y que la demanda y la oferta tecnológica se encuentren. Entonces, ¿qué significa trabajar en red? Significa priorizar las relaciones sobre los atributos de los individuos. Entonces, dejemos de pensar un poco en la capacidad del doctor específico que es muy importante y pensamos más bien cómo ese doctor en función a lo que requiere su investigación, sus necesidades, se relaciona con su entorno dentro y fuera de su institución. Entonces, las redes obviamente se constituyen en un recurso tremendamente importante en el cual se propician y se promueven y fluyen, como a través de una red de metro, de una carretera, una red vial, etcétera, pues los diferentes recursos de intercambio que pueden ser conocimiento fundamentalmente en nuestro caso. Y pues obviamente tenemos que entender que Corpo ICA está inserta en un contexto y en unas redes que no conocemos y que como punto de partida, pues tenemos que partir de que tenemos que ir descubriendo e ir develando cuál es ese contexto y cuáles son las interacciones que hoy hay entre los actores para también poder gestionar y orientar gestiones, digamos críticas o interacciones más complejas hacia adelante. Corpo ICA está encargado por el Estado y al Ministerio de Agricultura en construir una agenda de investigación, desarrollo e innovación para el sector agropecuario, ponerla al frente de todos como un bien público que básicamente todos sepamos quién está haciendo qué, en qué grado de avance o no van ciertas cosas y sobre todo cómo éstas se van conectando en los sistemas productivos que son muy específicos al territorio. Es muy diferente cualquier cultivo nacional, el arroz por ejemplo del Llano, de la Costa, de la Mojana y de los Valles Interandinos tiene, sí, es arroz, pero cada uno y en Palma con seguridad tienen características y requerimientos muy diferentes ya que el entorno, el medio ambiente, la oferta ambiental en la que se desempeñan es importante. Nuestra apuesta es, o nuestra apuesta no es fortalecer a Corpo ICA como un agente de desarrollo, aunque obviamente hay que mirar sus capacidades, cuáles son y cómo juega con el resto, sino realmente entender que puede y tiene ese mandato de cohesionar y de que puede juntar a agentes muy importantes como los CENIS, con los que nos contaba el doctor Luis Fernández, el CIAT, ONGs, asociaciones de productores, pues bueno, una serie de actores que en diferentes niveles tienen que interactuar para que el cambio productivo, para que la innovación que se da a nivel del productor, pues sea factible. Para esto, desde el punto de vista del conocimiento, vemos que hay tres pilares que se requieren o que están detrás para que esta agenda sea viable y se pueda construir. Estamos hablando de redes, en donde los esquemas de trabajo, las conexiones, los canales de comunicación, cómo se movilizan esos recursos de intercambio, ese conocimiento entre unos y otros es algo fundamental. Estamos hablando a la derecha de gestión del conocimiento, también requisito obvio y claro, en donde las buenas prácticas, cómo nuestro sistema como un todo garantiza pertinencia, calidad, rigor científico, etcétera, es algo absolutamente importante y donde las tecnologías de información, las TIC, son absolutamente críticas para movilizar ese conocimiento y algo que vemos como central, sobre todo en el contexto colombiano donde el punto de partida es un punto de partida de muy bajo capital social, donde la construcción de capital social funcional a este sistema es algo absolutamente crítico que tenemos que construir. Esta es una gráfica que desarrolló Embrapa, que me gusta muchísimo, aquí esto que está en círculos muestra la agricultura, aquí al lado está el desarrollo de cultivos y básicamente lo que muestra estos flujos es donde se están, es básicamente una medición en artículos científicos y citaciones de artículos científicos que denota un poco en dónde es que se está gestando el conocimiento en el mundo y quién, qué otro sector depende de quién o cómo son los flujos entre unos y otros y muestran, obviamente, cómo, por ejemplo, la biología molecular y de células es fundamental y es donde hoy en día se está prácticamente moviendo todo, la medicina, la neurociencia y cómo unas dependen de las otras, ¿cierto?, y se citan y se usan permanentemente para avanzar en su propio campo. Entonces, si nos quedamos pensando en que un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria es cómo colaboramos en IPALMA y CorpoICA y otros, pues de pronto nos quedamos corticos porque nos quedamos en un mundo que va a ser insuficiente para, en dónde y a la velocidad a la que está avanzando el conocimiento en el mundo. CorpoICA, entonces, para poder predicar tiene que aplicar y está haciendo un esfuerzo muy importante y a conciencia de empezar a gestionar y a trabajar su desarrollo de conocimiento en red y para eso hemos determinado una serie de redes por producto que son la forma en la que podemos comunicarnos con el sector productivo. Es muy difícil llegar donde un productor de palma o de frutas o lo que sea hablarle de una plaga o desde el punto de vista de la entomología o lo que sea de sus problemas y sus necesidades. Esto, digamos que la interfase con el sector productivo se debe a través de redes por producto o mejor, por sistemas de producción, que muchas veces involucran grupos de productos y no solo uno. Y redes de conocimiento, que es donde se avanza el conocimiento, donde se tiene en cuenta la calidad, el rigor científico, etcétera, y en donde las diferentes ciencias que afectan directamente a ese sistema productivo pues tienen la posibilidad de trabajar entre sí. El sueño es, obviamente, que trabajen no solo al interior sino afuera porque lo que un sistema productivo necesita son soluciones transdisciplinarias donde el genetista que no puede llegar solo al cultivo tiene que entender el entorno, el medio ambiente, etcétera, requerido. Y su punto de encuentro de estas regiones es ese sistema productivo en el territorio que sabemos que es algo muy particular. Entonces, bueno, redes de conocimiento, redes por sistemas productivos, aquí está su definición. El segundo pilar, el tema de gestión del conocimiento. No me voy a detener mucho, pero básicamente estamos hablando de la administración y gestión del capital intelectual, de que la cultura organizativa esté orientada hacia compartir conocimiento y al trabajo cooperativo. De otra manera, no hay posibilidades de que una pilar de gestión del conocimiento funcione. Y como les comentaba antes, dispositivos que faciliten generación y acceso al conocimiento que genera la organización o el grupo de organizaciones que constituyen el sistema donde las TIC son fundamentales. Y tercer pilar, el tema de, que les digo que es tremendamente crítico en el sector agropecuario, de generación de capital social, que es básicamente que las relaciones como tal sea el activo que se está mirando, para lo que se requieren, pues como sus dos elementos fundamentales, confianza, ¿cierto?, la capacidad de ceder y saber que no lo van a tumbar y que le van a reconocer el trabajo y que cuando haya, sea el momento de la propiedad intelectual, no lo negreen, todo ese tipo de cosas tremendamente importantes. Y obviamente, pues generando o habilitando la cooperación hacia un objetivo común. Esto también, pues, se mide desde diferentes dimensiones, pero pues la idea es llegar a un capital social funcional a nuestro sistema que tenga en cuenta, pues, no solo que seamos muy buenos amigos, sino que compartamos intereses y que obviamente también en la medida en que haya recursos de poder a los que tengamos que acceder, pues lo hagamos. Por ejemplo, Corpoica u otros necesitarán de Monsanto, pues hay que ver entonces cómo se arma el tema para poder llegar a los objetivos. El capital social, entonces, es como ese pegamento o lo que vincula el tema de redes con el tema del conocimiento. Bueno, Corpoica está entonces en una etapa, yo diría temprana, aprendiendo al interior a gestionar el conocimiento en red y estamos en una etapa preliminar de autodiagnóstico. Me quedan cinco, creo que voy muy bien entonces. De autodiagnóstico, pero con una línea, ¿cierto?, que implica ir aplicando, recalibrando el modelo para que realmente podamos decir en unos años, dos, tres, ojalá no más, que somos una organización que gestiona su conocimiento en red, que es nuestro principal propósito. Esto es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo en el documento de bases del plan. Básicamente, que la corporación, pues, se debe convertir en el motor de la política de innovación y transferencia de tecnología y lo importante más que eso es lo segundo, en coordinación con conciencias y articulando redes de conocimiento con agentes públicos y privados, CENIS, universidades, etc. Entonces, aquí no es que el director de Corpoica llegó a inventarse algo, sino que ya el mismo mandato expresado en el Plan Nacional de Desarrollo nos está pidiendo que eso es lo que hagamos para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Miremos un poquito qué está pasando dentro de la corporación. Cada cuadrito es un investigador y cada línea es cómo se relacionan unos investigadores en función de proyectos unos con otros. Y se ve un mapa un poco complejo, porque si ustedes miran, casi todos los investigadores de pronto trabajan con otro máximo. De pronto, unos, los mejores, trabajan con otros dos investigadores. Esas son, digamos, las mediciones que estamos haciendo ahora. Si los miramos por centro, pues uno va a decir que de pronto los de un centro específico se relacionan un poco más entre ellos, o dependiendo de su formación, entonces los pecuarios, pues trabajan más entre ellos. Pero es que un sector pecuario, sin entender el tema de cultivos y los silvopastoriles, etc., pues también va a proponer soluciones limitadas. Y esta es, esta que complica y hace terrible, digamos, terriblemente más negativa el cuadro, es cuando retiramos los 12 investigadores, que son los que han ayudado a que los otros se vinculen. Entonces queda una corpoica llena de huecos. O sea, corpoica hoy depende de muy...